Responda en pareja las siguientes preguntas. Argumente sus respuestas. Ya, la primera. ¿Qué intención comunicaba? ¿Qué intención comunicativa tiene el texto? El Palacio de Calondelet. Ya, muy bien. Ya, ¿cuál es la intención comunicativa? Ya, sería el de informar, ¿no es cierto? Informar a los lectores. Escribimos, por favor. Informar a los lectores. Sobre el Palacio de Calondelet. Informar a los lectores sobre el Palacio de Calondelet. Bien. Vamos, Kerly, con la siguiente pregunta, por favor. Listo, no la escucho muy bien. Bueno, entonces vamos a pedir a Dani, Dani Sánchez, si nos puedes ayudar leyendo, por favor. Gracias, Kerly. La segunda pregunta. Relaciona los nombres actuales con los antiguos. Plaza Grande, Francisco Luis Héctor, Palacio de la Audiencia y Simón Bolívar. ¿En dónde estás, mijito? Estamos en la página 93, mijo. ¿Qué intención comunicativa tiene el texto? ¿En qué se diferenciaba el varón de Calondelet de los otros presidentes de la audiencia? Exactamente. ¿En qué se diferenciaba el varón de Calondelet? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a escribir, por favor. Escribimos. ¿Ya? ¿En qué hizo mejoras? Ponrán, hizo con H y con Z. ¿En qué hizo mejoras? ¿En qué hizo mejoras? En algunos edificios. ¿En qué hizo mejoras? ¿En algunos edificios? De Quito. ¿En qué hizo mejoras? ¿En algunos edificios de Quito? ¿Y apoyaba la causa libertaria? ¿Y apoyaba la causa libertaria? A ver, Kerly, Dani, no les veo escribiendo. Y la mitad del grado están sin activar las cámaras. Juan Pablo Franco, por favor. Ángel Paredes, por favor. ¡Aquí de la cámara! ¡Tenga la bondad! No puedo repetir lo que es. Siguiente, apoyado. Ya. ¡Ya! A ver, por favor. ¿Qué pasó? Tenga la bondad. ¿Pero qué puede repetir? ¿Y apoyaba la causa? Hizo mejoras en algunos edificios de Quito y apoyaba la causa libertaria. Apoyaba la causa libertaria. La siguiente pregunta, Emily, por favor. ¿Por qué crees que Bolívar llamó Carondelet al Palacio de la Audiencia? Eso. A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué cree que Bolívar le puso el apodo, no? De Carondelet al Palacio de la Audiencia o al Palacio de Gobierno ahora? ¿Por qué escuchó la historia del varón de Carondelet? A ver, Alejandro, ¿qué dijiste? Porque escuchó la increíble. Porque escuchó la historia del varón de Carondelet. Ya, muy bien. Y le hizo mejoras, ¿no es cierto? Ya. Ya, entonces escribimos. ¿Ya? Porque fue Carondelet quien hizo mejoras al Palacio de Gobierno. Porque fue Carondelet que hizo mejoras. ¿Pulisan puede repetir, por favor? Estoy repitiendo. Porque hizo. A ver, mijita, me pides que te repita y estás jugando. ¿Por qué hizo mejoras al Palacio de Gobierno? Bien. El numeral cinco, por favor. A ver, Sebastián Zapata. Se dice que el Palacio de Carondelet ha sido un símbolo arquitectónico de la capital, pero también podría simbolizar otros aspectos. Comerce con dos clientes y llena las casillas con el símbolo que han determinado. Símbolo, símbolo que es una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta o ala o boca y representa, por ejemplo, la paloma es símbolo de la paz. Muy bien, ya. Entonces, dice que debemos buscar un símbolo, ¿no? Ya, sobre el Palacio de Carondelet. ¿Qué creen ustedes, qué significado les da a ustedes a entender el Palacio de Carondelet o el Palacio de Gobierno? El Ecuador. Ya, si está en ese edificio el presidente, entonces podría hacer lo siguiente. Escriba, por favor, en el cuadrito de arriba. Ya, signo de poder. Ponga, signo de poder, porque es la sede de gobierno. Escriba, no le veo escribiendo, Joshua, Dani. Símbolo de poder, porque es la sede del gobierno. Profe, puede ir al baño. Vaya nomás. Ya, símbolo de poder. ¿Cómo se dice? A ver, estoy repitiendo lo que debe escribir en el cuadrito de arriba. Símbolo de poder, porque es la sede de gobierno. Bueno. Ya. Juan Franco escribió. Profe, sede es con C o con eso? Con C. Con C. Ya. Bien. Abajo. Símbolo de soberanía. Escribirá abajo, por favor. Dani Sánchez, no te voy escribiendo, mixto. Símbolo de soberanía. Profe. Sí. Sí. En el primer cuadrito que iba. En el primer cuadrito de arriba, símbolo de poder, porque es la sede de gobierno. Ya. En el cuadrito de abajo, símbolo de soberanía. Porque el presidente, símbolo de soberanía, porque el presidente representa al pueblo. Símbolo. Símbolo de soberanía, porque el presidente representa al pueblo. Símbolo. 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 Ya. Bien. El número seis. A ver, nos va a ayudar leyendo Ángel Paredes. con ayuda del docente investiga e indica dos eventos históricos que se han dado en el palacio de Carón de Ley ya muy bien bien yo les voy a dar dos aunque hay muchos ¿no? hay muchos pero les voy a dar dos importantes copie el asesinato del presidente García Moreno recuerden que García Moreno cuando él salía de la iglesia fue atacado a machetazos por un colombiano que se llamaba Faustino Rayo y él este Faustino Rayo le mató a machetazos al presidente Gabriel García Moreno ahí en la entradita al palacio de Carón de Ley ya entonces ponemos el asesinato del presidente García Moreno ya y el ataque y el ataque de 1975 y el ataque de 1975 y el ataque para derrocar para derrocar para votarlo para votarlo para sacarlo para derrocar al dictador Rodríguez Lara y el ataque de 1975 para derrocar al dictador Rodríguez Lara Guillermo Rodríguez Lara se llamaba o se llama todavía está vivo para derrocar para derrocar al dictador Rodríguez era profe perdón Rodríguez que era profe Lara al dictador Rodríguez Rodríguez se escribe G U E no Rodríguez y termina en Z Rodríguez Lara bien siga el son uno contesta ¿por qué crees le llamaron hacia el curucho de San Agustín? bien ya ¿por qué se asemeja a los turbantes de los cucuruchos? muy bien la siguiente pregunta por favor ¿a qué debe su nombre la conocida Plaza María? Marín ¿a qué se debe su nombre la conocida Plaza Marín? bien la respuesta ¿a qué se debe su nombre la conocida Plaza Marín? copia la respuesta se le puso en honor al jefe político se le puso en honor al jefe político se le puso en honor al jefe político de esa época ¿jefe profe? ya mijito se le puso en honor al jefe político de esa época bien la siguiente lectura no estamos hablando de registros históricos de la ciudad de Quito la lagartija que abrió la calle Mejía la calle Mejía ahí en Quito es una calle del centro de la ciudad en donde había algunos edificios como por ejemplo el ministerio de educación el registro civil por hacia el occidente va a dar hacia el como se llama el mercado y piales y hacia el oriente justamente va a la plaza marín entonces es una calle muy importante vamos a ver qué es lo que dice acá bien emily por favor si nos ayudas con el primer párrafo por favor los cuartitos los cuartitos que viven en el que viven y duermen los padrecitos no esas son las celdas son los cuartos pequeñitos que solamente entran una cama entonces a eso les llamaban las celdas de los padrecitos bien siguiente párrafo quien seguía después de mary kerly kerly siga una cosa de una cosa de un mes después un lego de san agustín se acercó al despacho del doctor andrade marín ya a nombre del padre consentí con mil cortesías le suplicó que se acercara al convento para tratar un asunto de interés un asuntillo de interés no acá la palabra lego la palabra lego lego quiere decir aquellas personas que todavía no son padres o sea no son sacerdotes están estudiando para ser sacerdotes si usan hábito y todo eso pero todavía es como que no se hubiese graduado de sacerdote entonces a ellos les decían lego les decían los legos no bien era como un como un empleado de los sacerdotes pero que se iba a ser sacerdote más después bien quien seguía después emily yo profe no mi casa ah ya a ver siga llegando al convento el doctor andrade marín el padre con el padre con seti le dijo señor doctor tiene usted mi plena autorización para cortar la huerta de morir de moler el cucurucho y prolongar su calle bien después quien sigue a ver alejandro como como a que se debe este cambio tan completo de la actitud de su reverencia preguntó el doctor andrade marín pues nada menos le contesta el padre con seti a que anoche al contestarme a dormir encontré oh que horror una lagartija debajo de mi almohada y entonces he creído que usted y su ciudad de quito son o brujos o profetas que me pronosticaron la visita de las sabandijas en mi propia celda y así es aquí teña lagartija abrió la calle mejía muy bien ahí está entonces ya le había advertido ya le había advertido no es cierto de que iba a haber lagartijas y como el padrecito ha tenido miedo a las lagartijas gracias a esa lagartija entonces cambió la idea y se dio ese terreno para que continúe la calle hasta la calle marín hasta la plaza marín bueno ahí está bien creo que con eso vamos a terminar ahí nos quedamos en las preguntitas bien o terminamos esto a ver responde las siguientes preguntas porque el padre provincial llamó brujos o profetas a los quiteños muy bien porque anticiparon lo que iba a suceder con las lagartijas escriba mis hijitos porque anticiparon lo que iba a suceder con las lagartijas de hecho este doctor Andrade Marín ya le anticipó ya le dijo a las lagartijas ya porque anticiparon lo que iba a suceder con las lagartijas bien la siguiente pregunta qué opinión tienes de la actitud actuación del doctor Francisco Andrade Marín qué opinión tienen que fue muy buena fue muy buena la actitud de él ponga eso muy buena la actitud esa actuación sí correcto correcto bien y la siguiente pregunta crees que fue coincidencia la aparición de la lagartija debajo de la almohada del sacerdote qué creen ustedes que alguien le puso la lagartija o que fue coincidencia alguien ponga lo que usted crea mis hijitos ahí probablemente alguien le puso debajo de la almohada o la lagartija se metió ahí bueno ya mis hijos entonces con eso vamos a terminar la clase de hoy no